Música ¿Qué tal? Soy Mone Gark de Mugre Crew y estamos en el MOSS 2019. Este año participé con el cartel de precisamente de esta sede de Ciudad de México y pues dentro de ello ya estuve invitado y Terzo vio que volvimos a hacer una pinta entonces me mencionó que si creía que Six quisiera venir a pintar, se le hizo la invitación y pues se dio, ¿no? Y qué mejor que Six accedió, ¿no? A que se diera y pues fue totalmente, puta, satisfactorio, ¿no? Siempre es como que bocetos enseñan y te digo, termina siendo otra, ¿no? Y eso es lo más chingón de todo este, pues de esta experiencia siempre, ¿no? Al pintar con Six tal cual, ¿no? Llegamos hasta un cierto grado donde lo que importaba era el resultado en conjunto, ¿no? No era como que, ah, Six brillara más, o yo, pero pues al final de cuentas aquí el maestro es Six también, ¿no? A mí me invitó Mone. Tenía como, uff, yo creo que unos 10 años sin pintar en una expo. Me parece fabuloso después de 10 años regresar a pintar y encontrar que el movimiento sigue vivo y que hay muchísima gente interesada en el graffiti. Eso me gusta, ¿sabes? Saber que en México la gente tiene el interés de visitar este tipo de exposiciones. El nivel ha crecido demasiado en estos últimos 10 años. Recuerdo que las técnicas eran como de menor calidad y ahora me encontré con un montón de bandas que tienen unas técnicas ya muy hardcore. Yo soy Miedo12, vengo de Valencia, de una ciudad pequeña en España. Yo la verdad es que la primera vez que vine, que vine hace cuatro años, los murales que vosotros hacéis, yo me quedé loquísimo, o sea, y de hecho fue realmente por parte de Bonsai, porque vino y dijo, ¡Ah! ¿Has visto esto? Y dije, no. Entonces empecé a mirar y era como, o sea, yo no había visto nada parecido, o sea, absolutamente ni de temática, ni de colores, es que era como otro mundo completamente. Sí que yo más o menos me podía haber hecho una idea de ciertas cosas que había visto en los fanzines, pero la verdad es que esperaba encontrar un rollo más Baja California, de esto de caligrafías. Y entonces hace cuatro años lo que llegué fue más o menos lo que vosotros hacéis y luego además también un montón de, bastante wild style y mucho 3D y sobre todo que es la escuela de dejarlo todo bastante pulcro, bastante pulido, que cuando yo vine en Europa era como, eso ya no se lleva, no es auténtico, tienes que hacer los contornos a pocket y ahora ya no tanto, ahora es como, bueno, cada uno a su rollo, pero básicamente me quedé impresionado de la cantidad de estilos, de calidad que había. El trabajo de Mugre Crew es un trabajo que se basa mucho en la improvisación, pero es una improvisación de dos mentes, tenemos que ser flexibles ambos, tenemos que yo inclinarme hacia su estilo y él tiene que inclinarse un poco hacia el mío para poder acoplarnos y que al final nuestra dupla de un resultado de una pieza que parezca hecha por una sola persona. En este caso puedes ver como a un ser que está como volando, que tiene varias manos, hace referencia mucho al consumo de la medicina ancestral, del DMT, los hongos, el peyote. Mi obra se distingue un poco como por el arte prehispánico y la obra de Mone, creo yo, desde mi punto de vista que es como más pegada a Low Brow, de Los Ángeles, de Estados Unidos. Los colores, la gama de colores que tenemos, normalmente la mía es de más colores, pero ahora nos dieron una gama de colores en esta exposición y nos acoplamos a esa gama de colores para trabajar. Bueno, en este proceso siempre como que la iniciativa es de Six, ¿no? Yo simplemente como que complemento su idea y voy aportando en el muro y siempre fue esa la ley de trabajo que tenía Mugre Crew, ¿no? Porque en ese entonces éramos simplemente él y yo, ¿no? Y siempre era marcar, tratar de marcar esa diferencia, ¿no? Lo que hablaba él de atreverte a salpicar, hacer manchas, de hacer no atrasos tan perfectos, que ahora le llaman Can Control, entonces siempre esa fue nuestra diferencia, ¿no? Entonces, para mí fue excelente y aprendizaje siempre. Llevamos, ahora que regresamos a pintar, hicimos cuatro pintas, pero ¿sabes qué? Yo creo que para volvernos a adaptar no fue como llegas y te adaptas, no fue tan fácil. Había que monar, a mí me costó demasiado trabajo decir, es que tenemos que lograrlo, ¿no? Tenemos que regresar a hacer las locuras que hacíamos. Las últimas pintas que hicimos las hicimos hace siete, ocho años en Guatemala y yo creo que ahí fue donde nos quedamos, en ese punto, en esa gráfica, pues. Y yo quería que regresáramos a esa gráfica porque fue lo último que hicimos juntos. Yo creo que esta pinta que hicimos ahora muestra esa gráfica, pero evolucionada. De hecho, la están viendo ahora y la gráfica es la continuación de lo que dejamos en aquel entonces, pero como si hubiéramos tomado un viaje cada quien por su lado y regresáramos a ponerle esos polvos mágicos a la pintura. Creo que después de esos cuatro grafitis regresamos a hacer lo que queríamos hacer. A mí me súper gustó este jale, el de hoy.